hola que tal bienvenidos a este nuevo vídeo bueno pues en esta ocasión les traigo el vídeo que ya me habían pedido tanto de cómo crear los intros bueno los últimos intros que he creado con el sony vegas bueno pues es muy sencillo y vamos a comenzar ok este bueno en el anterior vídeo ya saben que están los sparkles y todo eso que para los que no han visto el anterior vídeo bien vamos a comenzar con lo siguiente vamos a darle archivo nuevo y pues para esto para que nos salga como en hd pues tenemos que tener estas configuraciones en nuestro pues sony vegas que es donde dice plantilla hd y todo eso demás ok ahí se los voy a acercar para que se den cuenta está en la parte de aquí ok y pues las demás configuraciones igual la mejor calidad de la renderización y todo eso pues audio aquí regla igual pues creo que aquí ya no le moví tampoco aquí ok bien bueno una vez que ya hayan hecho eso pues yo aquí tengo abierto mis sony vegas con pues mis con lo que voy a trabajar bien pues es va a ser algo bien sencillito miren lo que vamos a hacer lo siguiente por ejemplo ustedes quieren tomar algo de fondo ya sea una imagen o ya sea un vídeo o lo que sea bien yo voy a tomar este vídeo que estemos aquí lo voy a arrastrar a la línea del tiempo para tener aquí las cosas donde dicen medios de proyecto lo único que puedes hacer es lo siguiente este por ejemplo si vas a buscar una imagen por ejemplo póngale que algo nada más lo arrastran aquí ok donde dicen medios de proyecto y ahí lo van a tener bien pues aquí tenemos nuestro este esta cosa es de nuestro fondo y pues lo que vamos a hacer lo siguiente para que no nos queden las líneas negras este lo que vamos a hacer es darle clic a la ay joder pues no sé cómo se dice bueno a la línea del tiempo si a la línea del tiempo este clic derecho nos va a salir esto esta pantallita y nos vamos a ir donde dice modificadores y le vamos a quitar la palomita donde dice mantener relación de aspecto y como ven ya lo tenemos en pantalla completa bueno este ahora lo que vamos a hacer por ejemplo yo casi siempre les pongo si yo uso una un vídeo o algo con por ejemplo en este caso es como un vídeo que se que se mueve ahí dejen cerrar esto porque si no me van a estar molestando ok lo voy a play y si se dan cuenta se está moviendo bueno cuando yo uso un vídeo o algo le pongo una texto una textura que lo voy a arrastrar en el tiempo pero en la parte de arriba y pues voy a arrastrar un poquito este para que esté más grande vídeo ahí ok entonces voy a hacer lo mismo con la con la textura le voy a clic derecho a la textura volver a modificadores y le voy a quitar la palomita donde se mantiene relación y como ven ya se me hizo sí bien pues para esto pues yo le voy a dar a quien dice pantalla y como ven ya se me este aplicó la textura así como tipo cuando lo hacen lo haces en photoshop este si quieren pueden bajar el este la opacidad aquí en esta parte de aquí pero pues yo lo voy a dejar así para que se note un poquito más y como ven ahí lo tenemos que ya tenemos nuestro vídeo con la textura y todo eso bien ahora para agregarle un este pues como se dice si tu nombre letras lo que sea cuando pones suscríbete o tu nombre de canal o x cosa bueno por ejemplo yo para empezar yo lo hago photoshop hago mi nombre photoshop este lo editas y como una tipo de marca de agua o así porque pues aquí también lo puedes poner en efectos de vídeo a ver dónde está aquí en generador de medios pues puedes ponerle algún texto como estos que tenemos aquí con estos efectos y dónde está el otro texto o un texto simple con luz de neón y eso pero pues la verdad a mí casi no no me gusta entonces más más fácil para mí hago mi marca de agua photoshop y listo que por ejemplo aquí tengo mi marca de agua voy a arrastrar a encima y pues como es como ven aquí lo tenemos bien ok para hacerle un efecto o lo que tú quieras éste nos vamos a ir a transiciones yo uso las transiciones éste por ejemplo voy a utilizar está aquí abajito está ok lo voy a arrastrar más o menos aquí miren me va a salir si lo acercó a la está como dice aquí a la pared de la imagen me va a salir este cursor ok si lo quiero hacer para acá pues me va a salir ese pues negándome entonces lo voy a dejar ahí lo voy a soltar si quiera que pueden evitar las cosas pero yo lo dejo tal cual y como ven aquí se me añadió ok aquí está una s se alcanza a ver puedes hacerlo más grande el efecto o bien así lo voy a dejar yo también puedes este agregarle un efecto al final que por ejemplo yo le voy a agregar este le voy a agregar este que dice split y pero se lo voy a agregar a la pared de de del final ok ahí ahí bien entonces ahora sí le voy a dar play y como ven ahí se me hizo el efecto y al terminar ok ya vieron entonces así de sencillo es nuevamente ahí me está haciendo el efecto y bien ok entonces para agregarle un brillito así como los que yo les dejé pues simplemente hacen lo siguiente yo tengo aquí mi brillo mi sparkler lo agrego por encima igual y pues más o menos bueno aquí en este que está solo pueden hacer lo siguiente aquí en en la nada en lo solo que está aquí le pueden dar eliminar pistas ok para que no se les haga tanto tanta cosa y y luego se equivoquen ok entonces bien una vez hecho esto pues igual le damos clic al vídeo de los sparkles modificadores y le quitamos la palomita bien entonces bueno a este le vamos a dar igual donde dice pantalla como ven ahí ahí me quedan los brillitos pero me quedaron por abajo bueno vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir aquí donde dice panoramización este recorte de vento y nos va a salir esto yo le voy a dar con mi este como dice ruedita del medio el botón para hacerlo más chiquito y poderlo editar bien pues lo único que pueden hacer aquí es hacerlo hacia abajo adiós miren aquí aquí lo deben de tener en esta parte de aquí miren mover libremente ok pero pero ya ven que la flechita sale así como así entonces debe estar parada la flechita para poder moverlo de esa manera ok porque yo al principio bueno porque no se puede mover y lo quería mover y no podía y pues ya me di cuenta que a él empecé a mover y eso porque bueno dije yo como no como no voy a poder bueno bien vamos a comenzar ahora este subiendo los brillitos a la parte de aquí arriba pero en igual de hacerlo para arriba pues lógicamente la vas a hacer para abajo ok y como ven ahí tenemos los brillitos en esa parte de ahí entonces nosotros vamos a acomodar los brillos cuando queramos que aparezcan por ejemplo yo le voy a dar este shift este le voy a dar clic al al vídeo entonces los voy a hacer más para acá vamos para acá yo lo voy a dejar ahí más o menos para cuando entre mi letra pues ahí esté y esto lo voy a hacer aquí ok lo pueden arreglar y todo eso entonces otra vez le voy a dar play para que chequen y ahí van a entrar los brillos ok y listo pues ahí tenemos así miren así de facilísimo es como yo hago mis intros y ya pues tú le pones la música y todo eso un efecto o algo ok lo voy a renderizar para que lo chequen un poquito mejor a ver si es que lo toma mi mi este si no pues aquí terminamos el vídeo y pues como ven así de facilísimo es este para que más o menos lo chequen un poquito en alta definición porque aquí sale medio cuando lo estás editando aquí te va a salir se te va a ver como muy así con poca calidad pero pues igual cuando lo renderizas pues ya nos vamos a ir a chivo entonces le vamos a dar renderizar como y me va a salir esto adiós ahí tengo los demás vídeos este yo lo renderizo en este formato de windows media este WMP este pues como ven aquí hice vídeo de HD pues aquí en personalizar aquí lo tenemos miren yo lo pongo en esta parte de aquí que es esta ok entonces ahí se los voy a poner para que ustedes si quieren ponerlo igual como yo pues lo pongo ok miren ahí en vídeo aquí tenemos las configuraciones vídeos velocidad de bits ahí tenemos las configuraciones para que las chequen pueden darle este pausar el vídeo igual ahí y igual ahí tal vez no le tengan que mover yo no recuerdo si le movió o no hace mucho que lo tengo así entonces le voy a pues aceptar y ahí lo tenemos en windows media ok aquí está ahí pongan ustedes pausa en el vídeo ya lo ponen en el título yo lo voy a dejar así entonces lo voy a guardar en el escritorio y pues voy a pausar el vídeo para conocer el renderizar a ver si se los si se los capta el cantante bien pues aquí ya se renderizó y pues como ven tiene una calidad buena entonces le vamos a dar play y ahí va a comenzar estos brillitos y pues listo así de facilisísimo como es ok este pues así eso es todo y pues ustedes ya con su creatividad claro siempre su creatividad este ya le podrán poner los efectos o como ustedes quieran ok aquí en transiciones tienen muchos efectos ok pueden utilizar los que quieran y de cualquier manera pues bueno eso es todo nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día bye bye bye